...que vamos a la fase de Pixivans de este primer partido a lo mejor de 3 entre ninjas sin pijamas y Tick, Trick & Duck Primer van Pantheon, enfocado directamente a Nightmare, Quentin Pantheon, un campeón que ahora está muy dentro de la escena Y a ti te gusta mucho ese Pantheon, aquí los tenemos como siempre, ninjas sin pijamas, irá con 0-0 en top lane Amin, el nuevo fichaje en la jungla, tras la retirada de Hillcubot, nos dejó unas jugadas con Lee Sin En el partido cuarto de final, de verdad, si queréis verlo, especialmente la tercera partida, hace una jugada, no sé si era minuto 6-7, que es brillante O sea, es como se hace todo perfecto con Lee Sin, pues buscar esa jugada de Amin porque es espectacular En fin, Nukduz como siempre en la línea de medio, Freeze y Mitty, Karan, ese bot lane Y por parte de Trick, Tick & Drac, pues tendremos a Phantom Joe en la top lane, a Einheimer en la jungla Snow en el medio Y en la vol de informando, dúo como siempre, Suni y el señor Bonaparte, que comentábamos antes De momento los bans por parte de Tick, Trick & Drac, todos enfocados directamente a Nukduz En el band de Leblanc, pues eso, enfocado a él claramente Y Quentin, lo hemos dicho mil veces, si estás en el lado rojo, tienes que banear Kasadyn, el band de Kasadyn, que no sorprende a absolutamente nadie Y lo que es interesante es que Ninjas sin Pijamas le haya quitado la Kale al señor Snow, así como la Ani a Bonaparte A ver cómo avanza esto, pero de momento bien estudiado que tiene el equipo de Ninjas sin Pijamas a Tick, Trick & Drac Va a haber muchos cambios con Kasadyn, recordamos que ahí ha anunciado ya que le van a cambiar la W Esperamos tener notas oficiales, por decirlo de alguna manera en poco tiempo Pero lo van a cambiar porque desde luego no es normal que el personaje nerfeo tras nerfeo siga siendo un permábanal Pero aquí lo tenemos, último va en Yasuo de Tick, Trick & Drac Y el primer pick para Ninjas sin Pijamas es esa Elise que le dejan, supongo Que Amin y priorizan la Elise por encima del Lee Sin de Amin Lo hemos dicho muchas veces, Quentin Elise que es un personaje que está muy muy roto en la jungla Y Amin, como bien dices, lo prioriza antes que el Lee Sin Un Lee Sin que nos mostró unas mecánicas brutales Eso sí, pues Elise aporta también más, incluso, que el Lee Sin Y podemos decirlo, escala mejor en todas las etapas del juego Sigue teniendo mucho daño en late game Y el Lee Sin, pues eso, en late se reduce, lo podríamos decir así, en una especie de jungla support Que depende de hacerle la iniciación al estilo de Insec Para ser verdaderamente útil Pero bueno, veremos cómo funciona la Elise de Amin Sin duda, será una auténtica, una auténtica gozada verlo Porque el chico este, 17 añitos, es una auténtica máquina Y, hablando de máquinas Einheimer, que bloquea al Ziggs Y Phantom Joe, Quentin, que le deja la Jinx al señor Sunny Y ahí tendremos ese ADK y ese midlaner Mientras Nudu lo tiene claro, coge a 3 para Mitty Y Amin, nos enseña a Renekton, coge a Renekton para 0-0 Y ya tenemos 3 personajes del equipo en ella sin pijamas Snow y Sunny O, como dirían, Shox y compañía S&S Sí Que vamos a que nos enseñan 45 segundos por delante Y fase de Pixivans Agilita O ágil, digamos Sí, de momento sin sorpresas por parte de ambos equipos A ver qué pique a Tick, Trick and Duck Para acompañar a Jinx Yo me decantaría por una Leona Aunque ya nos lo han comentado El 3 de Mitty En cierta medida le puede hacer counter a Leona Pero bueno, teniendo a Ani baneada Es el único support de tier 1 que queda Y, bueno, aparte lo sabe bien Por otro lado, parece ser que Phantom Joe Nos jugará un mundo top lane Mundo Que contra Renekton Ya lo hemos visto mil veces Sabemos exactamente cómo funciona ese macha El Renekton Que le mete una auténtica paliza en línea Pero después, claro Mundo es una auténtica montaña Y no lo baja No lo baja ni Dios Por otro lado, Quentin Como decíamos Saleona Que caerá a manos de buena parte Y se confirma el mundo que decíamos A ver con qué sigue Ninja sin pijamas A priori Tan solo les falta Mil laner Y AD Carry Y tendremos ese doctor Mundo En el día de hoy Y por supuesto ese combo de Giggs con Leona Que la verdad A partir de nivel 6 Cuando dan ese Como siempre decimos Ese salto de calidad El burst que consiguen es muy importante Si sobre todo Leona Consigue impactar el stun Ya sea el primero que tire Si la lanza Si el ulti Si incluso Farsku Que sería el menos habitual Ese nivel Pero podría ser, ¿no? Y Lo hemos visto ya Algunas partidas Y puede que se repita hoy A ver cómo A ver cómo termina esto Pero sí que es cierto Que bueno, aparte de momento Pues insiste con ese Vladimir No lo ha cambiado Lo que significaría Quentin Que a priori Mundo Iría a la jungla Aunque finalmente Finalmente no Eso ya Eso ya nos cuadra más Una B Con el tipo de Z Que tiene Ziggs Trick and Dunk Me parece el pick El pick a usar Más que nada Y lo hemos dicho También muchas veces El combo que tiene B con Leona Es brutal Y si además le añades La megabomba de Ziggs La combinación de las tres ultimates De los tres personajes Pues resulta en un auténtico cataclismo Y al final Bueno, aparte de lo que es Jungla para Einheimer Así que ya tenemos Ya tenemos Setups definidas Quentin Y lo tendremos Todo cero Irá con Redstone A top lane Ami con Elise a la jungla Nukdu Con C de medio Freeze Con ese Lucian Y Mitty El jugador español Con tres el support Y Ziggs Trick and Dunk Phantom Joe Que nos jugará Su mundo Top lane Einheimer Jugará B Jungla Snow Que se traerá A Ziggs al medio Y en la bot lane Tanto Sunny Como Bonaparte Jugarán Jinx Y Leona Respectivamente Ambas setups Quentin Ya las hemos visto Las hemos visto muchas veces Todas Bueno Las dos Funcionan Funcionan bien Y son Bueno Partidos Que ya hemos Pues eso Sabemos como Funciona Y a ver como se desarrolla En la fase de líneas Sobre todo La gran incógnita Quentin Es que pasará En el medio Hemos visto Zeds Que juegan En ese matchup A un estilo Poco agresivo Buscando Farmear Y salir de líneas Pues eso Con un nivel de farm Estable Con un nivel de farm Bueno Y hemos visto Zeds Que salen Con el cuchillo Entre los cintos Como podría hacer Por ejemplo Bjergsen En ese matchup Y que a nivel 6 Le tiran una línea Al Ziggs O incluso antes A ver como lo juega A ver como lo juega El señor Nukeduck Pero sin duda Para mi La gran incógnita De esta partida Es muy importante Lo que tu comentas Sobre todo A partir de nivel 6 En el momento Que subes a nivel 6 Por supuesto Si se hace ventaja Tienes que tirar Una línea Por narices Porque Me explico No es Imprescindible Matar al otro A nivel 6 Pero Si ya consigues Echarle en línea Que consigues hacer un back Vas a conseguir hacer efecto De una línea Porque subes a nivel 6 El seguramente Ni lo estaba Hablando de esto Empieza la partida Sigo con esto A cabo Y vamos con ello Subes a nivel 6 El seguramente Ni lo estuviese Le echas de línea Sacas todavía Más ventaja De la que ya tenías Y ya Esa línea Debería ser Entre comillas Asequible Pero bueno Vamos a ver Que tal se le da A Zed Contra Ese Ziggs Ya hemos visto Más veces Esta línea Raro Normalmente los Zed Iban bien Si Y veremos Si esta noche Se repite Veremos sobre todo Pues eso Que estilo Decide aplicar Nuketuk Agresivo O pasivo A ver como lo juega También es posible Un intercambio a nivel 2 Ya que nivel 2 Si el Z lo juega bien Pues eso Puede echar al Ziggs De línea Usando el prender Y castigarlo muchísimo Además Si lo hace nivel 2 Vuelve a tener prender Cuando llega al 6 Así que En ese sentido No pierde el hechizo de invocador Para ese tradeo A nivel 6 Que estábamos hablando antes Pero bueno Todo esto es teoría Y lo más normal Es que Snow No se deje querer Ni mucho menos Aprovechándose Pues no solo De que tiene rangos Bastante altos Muy altos En la Q Y el rango De autoataque Que le permitirá Farmear sin acercarse Demasiado al Zed Pero bueno A ver como lo juegan Por otro lado Es interesante Que Snow Haya decidido empezar Con el flasco De pociones Quizás Buscando Quentin Poder spamear Hechizos Poder spamear La Q Tener esa regeneración De maná Y no tanto Pues el sustain En línea Que te podría dar El Dorans El sustain En el sentido De pues eso La pasiva del Doran El AP que te da Y la capacidad De tradear Con Nukedook Que adquiere Pero bueno Parece ser que no era su opción Por cierto Va que adiós Ha comprado una poción De maná también Así que buscará Spamear el señor Snow Yo creo que lo que está buscando Precisamente No es el hecho De buscar Esa regeneración de maná Que comentas Obviamente Por las pociones Del frasco Sino El poder Mantenerse a cierta seguridad El Zed A base de farmear De las habilidades Recordamos que el rango Que tiene Ziggs De las habilidades Es muy amplio Por supuesto Esa Q Cada vez que La tiran más lejos Pues los rebotes Van más lejos Obviamente Y Snow Está optando por ser Más precavido No en el sentido De empezar con Skullo Doran Sino de A base de sus habilidades Y sacando la ventaja Pero bueno Vamos a quedar Se desenvuelve esa línea de medio Mientras cambiamos a botlane Muy importante Que tanto Mitty Como Freeze Van a subir a nivel 2 Y sobre todo Que una leona Ya vemos que a nivel 1 Pues aportar A aportar No aporta mucho Mientras Sani Que ha perdido Una buena cantidad de vida Mitty Que sigue jarraseando Y van a subir a nivel 2 Y lo está pasando Y lo está pasando Muy muy mal Y básicamente Gracias al zoneo Con los autoataques De Mitty Así que Como siempre Genial El support español Y sobre todo Se nota ahí El hecho de que Está jugando Contra una leona Sabe perfectamente Que hasta que leona No consiga Por lo menos En nivel 2 Tienen claramente El upper hand Como se conoce El término en inglés De poder dominar Esa línea Lo estamos viendo Simplemente Cada vez que puede Echar para adelante Sabe que tiene Tampoco es que Tenga mucho rango Recordamos que tiene 475 Y es lo que tiene que hacer Es cada vez que puede Meter otro ataque gratis Cada vez que puede Meter otro Y no es cuestión De que James No lo pueda aguantar Sino de que Leona no puede hacer Nada en respuesta a eso ¿Por qué? Porque La Q Que es lo que se ha subido A nivel 1 O la E Me da lo mismo Es Melee O No obtiene continuidad En caso de ser la E Y claro Es lo que tiene que hacer Jugar en esa detaja Por cierto Sannick ha gastado la poción Obviamente La diferencia de minions Es importante Y ha perdido además Esa poción Como estaba comentando Y hay que ver Cómo evoluciona la línea Por lo menos El punto De subir a nivel 2 Por parte del 3 Lo han salvado Así es No ha habido No ha habido lean Por parte de la botlane De ninjas sin pijamas Como Incluso Podríamos haber Podríamos haber Predecido Pensado Más que nada Porque Sannick estaba Pues eso Muy muy bajo Pasándolo muy mal en línea Y Missy podría haber buscado el gancho Lo están jugando seguro Ninjas sin pijamas Viendo la situación de la botlane Tampoco hay necesidad de arriesgar Están zoneando a la perfección Y mientras Jinx no farmee Pues pueden estar contentos Ahí vemos como Frisk ya le saca Más del doble Por cierto Amin que se viene al miedo Al medio Perdón Y miedo Quentin Es lo que debería tener Snow Si supiera que hay una araña Esperándole Acechándole En las profundidades De la jungla Pero bueno Si Snow lo juega bien Con ese paquete de dinamita Siempre se puede saltar El cocoon Y es un héroe No tan complicado de cazar Como un aleblanc Pero sí que difícil De cazar Ese salto Es lo que le permite El poder jugar Entre comillas Poco segura línea Por supuesto Más allá de ese flash Que todavía no ha gastado Así es Pero Mientras vemos que Nookduk Le saca ya farmeo a ese Zed Perdón A ese Ziggs Tampoco mucho Porque si Ziggs Se hace todos los minions Está cerca Pero Zed ya va haciendo Lo que tiene que hacer Farmear todo lo que puede Y cuando suba nivel 6 Bueno ha hecho por parte de Mitty Y consigue coger a buena parte Le quitan la mitad de la vida Al support Le tiraba también esa E Y bueno Un poquito de jarrar gratuito Mientras los minions Siguen aumentando Para Lucian 15 Para el AD Carry Del equipo Niña sin pijamas Y por parte de los junglas Lo vemos total igualdad 24 minions a 24 Bueno 25 Tampoco es que en la jungla Un minion sea una gran diferencia Porque puede ser un fantasma Pequeño que da 4 de oro Sí Y tampoco están teniendo Mucha actividad Por cierto Me gusta ver que Zoro 0 Tiene esa espada de Doran Como hemos comentado En semanas anteriores Con eso Un Renécton No pierde una línea Ni de cachondeo Así es Y lo sorprendente Es que Phantom Yu Tenga más vida que es Renécton Es verdad que le está sacando farmeo Está jugando muy agresivo Zoro 0 Le gusta muchísimo El jugar Sobre todo a pusear Y poder hacer roaming En el sentido de transicionar Entre líneas Buscar ese movimiento Buscar invades Y cuando suba a nivel 6 Es lo que hemos comentado en medio De una manera parecida Zoro 0 puede tirarse encima Puede tirar y prender Aunque sepa que no va a matar Simplemente porque gaste el teleport Por ejemplo Phantom Yu Y cuidado Cambiamos a voley Mi tiro hacía muy bien Le cortaba buena parte del stun Tiene que flasear para esquivar Además que a fuegos Aparecía Nightmare Cuidado que llega Amin Y podemos tener un 3 contra 3 Amin que está aquí por detrás Llegaba buscando Mitty el slow Finalmente no lo consigue Los otros ataques que conectan Amin está encontrado Se va a encontrar Llega algún Llega también la araña Puede ser Y va a ser la primera sangre Flasea buena parte La araña no conecta Pero buena parte sabe Que puede estar muerto Amin que finalmente no se va a meter Con el flash Me sorprende esta decisión Harasea a Sunny Y mientras está haciendo 3 contra 1 El pinche buena parte No conecta Y lo he dicho Está zoneando Él solo con el Elise A 3 Ese es el respeto Al zoneo que está aplicando Mitty Lógicamente también A las mecánicas de farmeo El señor Fritz Como siempre impecable Pero Quentin No sé si te has fijado Pero durante todo Durante toda la botlane Mitty a lo mejor Ha metido No sé 20-30 autoataques A no solo a Sunny Sino principalmente A buena parte Siempre que está en rango Al que sea Está quiteando Muy muy activo Con los autoataques Del señor Mitty Aprovechando lo que estábamos comentando De que Leona Mele Leona es un personaje Un support muy bueno Sobre todo si tienes Esa ventaja línea Y puedes buscar Las peleas constantemente Recordamos que puedes Conseguir Sobre todo a partir De nivel 6 con Jinx En el caso de concreto Con Jinx Un boost brutal Y llevarte Esa Esa muerte Por cierto Renécton que ya vemos Que va camino de la hidra Aquí vemos como le dejan A Nukduk el azul Y cuidado Buena parte Da un picho que puede No son muy buenos Esquiva el gancho de Mitty Y eso sí El mascafuegos de Sunny Permite Que no le puedan seguir Totalmente recto Y recordamos Que esta es la primera partida De este apasionante Mejor E3 Y ahora que está la cosa Poco activa Rarum Os recordamos que Podéis subir las fotos Al Twitter De como nos estáis viendo Como decimos Todas las semanas Twitter ArrobaSelSpain ArrobaQuentinLol ArrobaRarum Que luego Comentamos las fotos Porque Nos alegra en la vista Sí Ya nos ha llegado La primera de la noche El señor David Vélez Bienvenido Una noche más Y Quentin En la milane Al menos de momento Ninguna sorpresa En cuanto a Bills Nukduk Que ha rusheado Ese embrutecedor Necesita los cooldowns Necesita la penetración De armadura Además de ese bonus De daño Y cuidado Porque se pueden venir A por Zorocero Cargado al puño Y le tira la ulti Y llega la supresión Zorocero A Nightmare No lo conseguía Y Amin En respuesta a este gang Se viene a hacer el dragón Que con el Ise Es muy sencillo Aunque entre comillas Solo esté a nivel 6 Sí Muy muy fácil Sobre todo gracias a esas mini arañas Y cuento y jugada de libro Aquí por parte del equipo De ninjas en pijamas Si ves Al jungla rival En la tomblane Te haces el dragón De gratis Y eso es exactamente Lo que ha sucedido El equipo de Tick, Tick, and Duck Que paga La primera sangre Con un dragón Una primera sangre Eso sí Que ha caído a manos Del mundo de Phantom Joe Phantom Joe Que ya va A por esa capa De fuego solar Ahora mismo Zorocero Lo debería tener Muy complicado Para llevarse la muerte En el 1 contra 1 Contra el mundo Pero bueno Veremos como Como sucede Por otro lado Estamos comentando hace nada La build de Zed Snow Tampoco Ninguna sorpresa Barazalete a buscadora Para el midlaner De Tick, Tick, and Duck Y cuidado que se viene Y llega la marca La muerte a Mina Aparecía con el Rappel El Goku Conecta perfecto En rango máximo Está muy tocado Llega ahí La sombra El prender Sí es suficiente Kill para Nukduk Y se hace la primera muerte Para el equipo de Ninja Sin pijamas Que bien lo ha hecho el Zed Le tira el prender Justo al final Recordamos que la marca La muerte solo aumenta Con el daño mágico Y el físico El verdadero no cuenta Así es Y eso es un detalle Un detalle de trivia La tener en cuenta Y cuidado porque Phantom Joe Le puede tirar el 1 contra 1 A Zoro 0 Y Kokun En rango máximo Por parte de Amin Mostrando una vez más Por qué decimos Que es una de las grandes promesas En cuanto a junglas europeos Se refiere Y cuidado el gancho Que conecta con Bonaparte Mizi Que no se quiere tirar Bajo torre Todavía Y en la botlane Lo que está pasando Es de auténtico escándalo Freeze 100 minions Minuto 10 Minuto 11 Perdón Y Sunny Que va con 55 Ahora mismo La paliza que se están llevando En bot Es dramática Ahí lo vemos Bueno Dramático Es una buena manera De definirlo Desde luego Pero El tema está En que no encuentran Respuesta para esto Vi ha venido en algún momento Si es verdad que ahora Vi Tiene esa supresión De hecho se viene otra vez Top Y caga el puño Otra vez se viene sobre Zoro 0 Zoro 0 Que no tiene el prender Zoro 0 Va a volver a morir Y eso es Otra kill Para Tick Tricandak La segunda Se la lleva Naime Mientras cae la torre de bot Vemos la última parte De buena parte Aparecía también La última de 3 El Evox Buena parte Cae La kill es para el support Mientras Freeze Se tiraba con el dash El culín es perfecto Le saca el flash a Sunny Se va a escapar En la de carry Además tenía barrera Por eso Freeze No ha seguido Pero Torre Y otra muerte Vanilla sin pijamas 2 a 2 Y lo más importante Esos 2.000 de oro de ventaja Minuto 12 de partida Que vamos a llegar Decoramos que es un mejor de 3 Y esta Es la primera partida de ella Así es Y como bien dices Unos 2k que le saca ya Ninja en pijamas Empatados en muerte Eso sí La primera torre de la partida Que ha caído para Los chicos de Los chicos de Mithy Y bueno En la midlane Todo Todo bastante normal A pesar de De esa muerte Que se ha llevado Snow Sigue estando por encima En farm Ya tiene ese cálice De la armonía Y por otro lado Nukedook Que como siempre Como todo buen set De segundo ítem Se hará Esa hoja del re arruinado De momento ya tiene El sable de aguas Estancadas Y empieza bien La midlane Bueno Sigue bien Más bien dicho La midlane Para Nukedook Eso sí Snow Que mientras se mantenga En farm Para él Ya es todo Ya es todo un éxito Por otro lado Freeze Que ya tiene Que ya tiene la sanguinaria Quentin Y si lo comparamos Con Sunny Sunny Que está En sequía Tiene ese pico Y ese cetro vampírico Pasando mucha hambre Ahora mismo La de carry De Tickstrickandack Está muy por detrás Además el pico Como tal Con el centro vampírico Antes sí Te podías hacer Ese sable de aguas Estancadas Ahora Pues te puedes hacer La hydra Lo que pasa es que Una hydra en una de carry Pues sirve de bastante poco Como ya sabéis A de carry Por supuesto Ranged Porque la de carry Al final Es el carry Que hace daño físico Podemos meter Ahí a los melees También Pero Lo importante es Que la ventaja De minion Desde luego Es impresionante Para Freeze Para estar al minuto 13 De partida Así es Y en medio que C ya va camino De esa hoja Del rearmado Empezaba con el embrutecedor Sorprendente Entre comillas Porque Ha visto que Snow Empezaba con el El brazalete El rastreador Y lo que ha empezado Es buscando esa penetración De armadura Quizá buscando El boost Que le podía faltar De cara a uno Contra uno Y es una decisión Que no vemos habitualmente Es una decisión inteligente Ya que te coges armadura Pues yo te la voy a quitar De alguna manera Y desde luego El daño Que te aporta Ese sabla de aguas Atancadas Con el La activa Con ese daño mágico No es demasiado Y cuidado Porque se puede meter Por el Nightmare Amin Que no consigue el rojo Nightmare se lo llevaba Esquiva al Kogun Con el puño Amin Que buscaba Sinvade Buscaba el rojo Finalmente Nightmare Se queda La mejora Y cambiamos a bot Vamos a ver Por cierto Mity le saca Dos niveles Al support Enemigo Y ya no solo al support Sino a la de carry Le saca uno Y para ninja Sin pijamas Todo va como ellos quieren Minuto 14 Tampoco tiene una ventaja Demasiado grande Y se flashea Mira y está Kogun Perfecto La marca de la muerte Le siguen con el flash Nightmare Que va a caer Esto es una kill Para Zed Nukdu Que se lleva Su segunda kill De la partida 3 a 2 Para Nip Y Minuto 14 30 Si Además se ha llevado Un buffo rojo Que le vendrá Que le vendrá De perlas Que Snow Deje que el Zed Se le ponga En rango de autoataque Pero bueno Siempre viene bien Un buffo rojo Nunca se sabe Lo que se puede encontrar Uno Por cierto El próximo dragón Que aparecerá En menos de un minuto Quentin Y de momento Viendo La botlane De ninja sin pijamas Dudo mucho Que Trick, Trick and Duck Consiga echarle el guante A su objetivo Más que nada Porque ninja sin pijamas Lo único que tienen que hacer Y cuidado en la toplane Que tenemos acción Al final Phantom Joe Que se tirará la ulti Y solo cero Que bueno A pesar de haber caído dos veces Le sigue sacando farm A Phantom Joe Aproximadamente unos 20 minions Además ya tienes a Tiamat Se ha comprometido Con la build Del estilo agresivo Recordar siempre La Tiamat La buildeas Para puxar más rápido Todavía más rápido De lo que un Renekton Ya es capaz Siempre yendo a daño Para poder tirar esa torre Antes que tu rival Lo que sí que es cierto Es que Phantom Joe Se ha llevado Esa primera sangre Esa primera sangre Y los planes de Zorro Cero Ahí se han truncado Un poco Pero bueno Sigue como siempre Muy sólido El toplaner De ninjas sin pijamas Y Quentin Pues lo que hemos comentado La balllane De T-Trick and Duck Que es el lastre Del equipo ahora mismo Y ninjas sin pijamas Que muy probablemente Se lleve este dragón Completamente gratis Aunque Tienen que tener en cuenta Que Phantom Joe Tiene teleport Y por lo que veo Zorro Cero No va a transicionar Al dragón De todas maneras Había que hablar De que Lo que ha hecho muy bien Zorro Cero Es que cada vez que tenía El prender Se tiraba encima Si es verdad Que ha muerto ya dos veces Aún así En cuanto a Phantom Le saca al mundo Pero es lo que tiene que hacer Tiene que intentar Jugar agresivo Sacar a ese mundo de línea Porque obviamente No es que el mundo Vaya en algún momento A ganarle uno contra uno Que al final de la partida Puede que sí Pero simplemente Lo hemos dicho muchas veces Al desgaste Y muy al desgaste Sino A la capacidad de tirar torres De evitar que el mundo Puede tirar ese teleport De manera De apoyo Para su equipo Y esto lo ha conseguido Muy bien Zorro Cero Se van a llevar ahí Esta torre Tanto Nukduk Como él El dragón Que está activo Y quizá Ahora sí Veamos Un roaming Por parte de Zorro Cero Pues Para buscar ese Otro objetivo Si Phantom Joe Que todavía sigue Todavía sigue Con ese teleport Pero bueno Lo hemos dicho Si que es cierto Que Sanix Ha sabido reponer Ahora Freeze Tan solo le saca Unos 40 minions Por este dragón Que caerá totalmente gratis Para el equipo De ninjas sin pijamas Y ahí está Segundo dragón De la partida Que cae para ellos Ya son aproximadamente Unos 4k Minuto 17 Pero bueno A ese Zix Sin duda puede explotar Los Zix Que por cierto Ya tiene el cálice De la armonía Perdón El cálice De Atenea Finalizado Así que Ahora podrá spamear habilidades Sin temor A quedarse sin maná Pero Comentado esto Snow Que Está haciendo un buen trabajo Farmeando Quentin Le saca unos 20 minions Al Zed Y sin duda Es una ventaja Que van a necesitar Porque Precisamente Eso que estamos comentando El lastre de TikTrikandak Ahora mismo es la botlane Esa botlane Que se ha quedado Muy estancada en línea Comentabas El La capacidad Que tiene de matar A Zed Ahora mismo uno para uno Ahora mismo el mundo no Porque obviamente Toda la armadura que tiene Puede ser muy complicado Ahora En cuanto consiga Las últimas palabras Que va a ser su próximo objeto Y si no lo le sería Una sorpresa Ahí ya sí Y habrá que ver Como lidia El equipo de TikTrikandak Hemos dicho muchas veces Y en general Es así Hay veces que no Zed es un personaje Dedicado a splitpusear A dejarle una línea Para él solo Y que se dedique A hacer uno contra uno O incluso dos contra uno No Puede tener la capacidad De matar a alguien Y escaparse con ese cambio Que ha recibido las sombras Obviamente ya no puede tirar Tres sombras para hacer daño Pero Una te deja en una posición Muy favorable Para salir De la pelea Y hay que ver Como TikTrikandak Tiene planeado O Va a planear Lidiar con esto Y por cierto Hablando de Niña sin pijama Se han comprado Cuatro talismanes De los rojos Y mientras camemos a Top Phantom Joe Y Zoro Zero Dándose cariño Zoro Zero Se tira encima Le tira a ese prender Vamos a ver Slice and Ice Puede llegar Ahí está Slice and Ice Le ha enseñado El flash Está muy tocado Phantom Joe En la cuya El tamate está Rarun puede llegar A muerte Y ahí está Kill para Zoro Zero Que coloca 4-2 en el marcador Zoro Zero Mata por primera vez Mata por primera vez A pesar de haber dado Primera sangre A pesar de haber caído En un segundo Banqueo por parte De Naime Recordar que ha sido Banqueado No una Sino dos veces Ahora En el uno contra uno Ha podido contra Phantom Joe Problemas Problemas en todas las líneas Para el equipo De Thick, Thick and Duck Quizás La más estable Ahora mismo Es la MeLane Donde Snow Está farmeando Y eso ya es un auténtico Éxito Visto Lo que está sucediendo En el resto del mapa Y en la MeLane Pues ya hemos dicho Todo lo que se puede decir Además Del marcador De Minions Lo dice por nosotros 60 Minions Ahora mismo Los que le saca Freeze A Sunny Y Quentin Una vez más Nukedook Que se queda Ese bufo azul Y por cierto Hablando de Nukedook Ha ido con cuchilla negra Lo cual me hace pensar Que su próximo objeto Va a ser defensivo Porque Recordamos que la cuchilla negra Cada vez que metes daño físico Reduce la armadura Hasta un total de 4 stacks Y La única manera Que te salga más rentable Que la cuchilla O perdón Que las últimas palabras Es esa Que vayas a buscar Un objeto defensivo De tercera opción Vamos a ver por donde sale Nukedook Pero desde luego Este cesta muy fuerte Si es extraño Como bien decías Yo también estaba esperando Esas últimas palabras Más que nada Porque es eso Lo que estamos Es lo que estamos Acostumbrados a ver Pero bueno A ver si Nukedook Nos enseña Nos enseña algo En esta partida Por otro lado La Tobling Phantom Joe Que ya tiene ese presagio De Randuin en camino Y Zoro Cero Ya tiene ese hábito Del espectro Además de la Hydra Quentin Hemos dicho que la tía Va de coña Para pushear líneas Pero donde está una Hydra Que es aquí de todo el resto Es una auténtica Virguería de objeto Precisamente para eso Para pushear líneas Por cierto Vemos aquí Vemos aquí al señor Zoro Cero Transicionando Hacia Einheimer Tienen visión sobre él Y cuidado Porque pueden intentar algo Vamos a ver Porque Zoro Cero Se venía por Naime Llega de extenuación De buena parte Se puede dar la vuelta Se escapa Con la linterna de Mitty Y al final Entre unas cosas y otras Se va prácticamente full Y mientras Ninja sin pijamas Que castiga mucho Esta torre de medio Y Tick, Tick and Duck Que aguanta como puede Y ya estamos viendo Lo que estábamos comentando Raro un Nukdu Que se viene a hacer La guerra por su cuenta Se viene a hacer una línea solo Y a ver Quien va a irse a por él De momento Es Mundo El que va Pero claro El problema es que Si Mundo va con Zed Quien va con Renéctor Exacto Ese es el problema Y esa es la brillante Del planteamiento Ninja sin pijamas Ninja sin pijamas Que con todo esto Lo que está buscando Al fin y al cabo Es Poner presión en medio Tirar la torre en medio Cuanto antes A poder ser antes de Antes de dragón Y Sencillamente eso En la top lane Aplicar presión En la ball lane Aplicar presión Y cuidado Porque podríamos ver Incluso un uno contra uno De Nukduke Contra el señor Phantom Joe Phantom Joe Que tiene el Audi No debería caer Aunque si Nukduke Usa el prender bien Y cuidado Porque se puede venir A por Sunny Sunny Que se lleva un poco Del daño de Freeze Y Quentin Ninja sin pijamas Que está jugando Sus ventajas De una forma muy inteligente Y eso de mandar A la ball lane Al mid Me parece una decisión Tácticamente brillante Aunque el equipo De Trick, Trick and Duck Sabe reaccionar Y cuidado Porque podemos tener engaged Y ahí llegaba El solar frame De Leona Pero finalmente Ninja sin pijamas Se escapa Sobrado Realmente no ha habido Ningún problema Y ya vemos esa Situación De Split Push 1-3-1 1 en top 3 en medio Y deja la Nukduke Como decíamos Una línea para el suelo Renekton Que también está en esa condición Básicamente Porque se ha hecho Para hacer Split Push En el sentido Que tiene esa Hydra Y esto va a ser Otro dragón Paranillas sin pijamas Que va a aumentar La ventaja de oro A Más o menos 7k Y el equipo De Trick, Trick and Duck Que poco a poco Se va viendo Más cerca de su base Y sin capacidad Parece Que de reacción Si esto Lo está jugando El libro Ninja sin pijamas Empezaban Lo hemos comentado Muy bien En esa ball lane Y a partir de ahí Pues han ido apretando El resto de líneas Y cuidado Porque se pueden venir A por Zoro 0 A ver como termina esto Pero Zoro está Un problema A ver como se sale Y de momento Ahí está Llega la supresión También está Sunny La linterna de 3 Otra vez La misma jugada Pero la ulti de Sunny Se lleva la Kill Jinx Madre mía Rarum Vaya guarrazo Que se lleva Zoro 0 Y se va Como diría Stoner En base En madera de pino Si bueno Antes que Antes que encaja de pino Yo diría que Ahí se ha ido En bolsitas de plástico Y for fastículos Porque menudo A manera de explotar Ahí Zoro 0 Ha terminado reventando Zoro 0 Que no tenía nada De armadura En ese momento Ahora se han hecho Las botas de armadura Pero antes Ni las tenía Así que el daño De la Jinx Ha sido brutal Y ya lo hemos visto Qué manera De explotar Con esto Jinx Se acerca un poco A Freeze Pero ni mucho menos Llega a Sunny El Freeze Que está haciendo Un auténtico papelón Ahí lo tenéis 10 minions Por minuto 246 Minuto 24 Así que Gran trabajo Ahí farmeando Por parte De la de carry De ninjas sin pijamas Una de carry Que por cierto Ya tiene estas sanguinarias Hace rato Y cuidado Porque Nuduk Le puede tirar El olina Phantom Joe Y vamos a ver Porque Nuduk Que está Sin ningún problema Para poder hacer Uno contra uno Le saca la ulti Y en cuanto se la acabe Con el prender Y el combo Que no la ha tirado Puede Y ahí está Llega la marca La muerte El prender Que no llega Salta perfectamente Esquiva el machete Pero esto Puede no ser una muerte Se escapa Con la sombra Y mientras vemos El Rapper De Lise Otra vez Se va a escapar Con el gancho De Mitty Ya van dos Y ahí con un perfecto Por parte de Amin La kill es para Esa El Lise 5-3 Para el equipo Ninja sin pijamas Y Raru La linterna de Ceres Hoy Está salvando Mucha vida De su equipo Si Mitty 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 Como siempre Determinante Para su equipo Con esas Linternas Y ahí acabamos de ver Otra muestra más Amin Que ya se daba Por perdido Pero con una gran linterna Por parte de Mitty Pues Ha vivido Para contarlo Wenty Por otro lado También hace falta comentar Hablando del Hung La de Ninja sin pijamas Disfraz encantado Para él Además De ese cinturón de gigante Que se acaba de comprar Botas de penetración mágica Como no podía ser De otra manera Bastante es el daño Que tiene La Lise Beneficiándose Como bien sabéis Mucho De la penetración De armadura Más que del poder De habilidad En sí Y Por otro lado Lo que es Interesante de ver Quentin Es que Sunny Se ha terminado Las últimas palabras Así que tampoco Está tan 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 Por detrás Aunque ahora mismo Pues eso La paliza que se está llevando En el marcador De farm es brutal Hablando de últimas palabras También últimas palabras Para Nukduk Así que ahora sí En el uno contra uno Debería poder Con el mundo No ha buscado Su objeto defensivo Mientras vemos Que Mitty daba El gancho A buena parte Y hablando de ese Zed Pues eso Últimas palabras No Buscaba ese Último objeto Que estaba O que estaba comentando yo Que podía ser defensivo Quiere ir full daño Ahora desde luego Phantom Joe Que no debería ser capaz De aguantar uno contra uno Vamos a ver Qué tal se desenvuelve Esa línea Y panillas sin pijamas Todo sigue en el plan previsto Ellos siguen pulseando Y cambiamos a Bol Y vemos que le saca el flash Y está Kill para Nukduk Decíamos que no iba a ser capaz De aguantarlo Ahí lo hemos visto Una kill para Zed Y cambiamos a 0-0 Llegaba también Es hora Flinder Está muy tocado Sunny con el prender Finalmente se salva Y 0-0 cae Esta vez Mitty no consigue salvarlo Kill para Bonaparte 6-4 Y Nukduk Que se ha llevado una muerte Sigue metiendo presión La torre de medio Que no cae Del equipo de Tick, Trick, and Duck Pero lo que estamos comentando Niña sin pijamas Va a meter presión En la base Hasta que en algún momento Puedan forzar al varón ¿Por qué? Porque ya Que ellos no van a poder entrar Entre comillas Les obligan a los solos a salir Y vemos aquí El posible engage Por parte de Mitty Finalmente solo Le pone a la linterna Al pincho de buena parte No conecta El Madre mía El daño de Amin Con esa operación mágica Se nota Y ya es que no es solo El farmeo El oro Los niveles Freeze Nivel 15 Tiene el mismo nivel Que el midlaner De equipo contrario Que el topo Sí, así es Y eso se justifica Por la insana cantidad De minions Que tiene Por cierto Freeze Que ya se ha terminado La trinidad Así que ahora El daño que mete Es bastante importante Y por otro lado Como no es ninguna sorpresa Se irá después A por esas últimas palabras El desastre El desastre Ha sucedido Para Tick, 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 and Duck Cuando Phantom Joke Ha cabido En el uno contra uno Contra este hombre Que tenemos ahora en pantalla Más que nada Porque ahora ya saben A la perfección Que nadie puede aguantarle En el uno contra uno A Nukeduk Nukeduk Que por cierto Está pisando en Ward A ver cómo decide reaccionar Esto el equipo de Tick, Tick, and Duck Pero Quentin Debería poder aplicar presión Totalmente gratis Por otro lado También hace falta comentar Zoro 0 Ya tiene ese rostro espiritual Terminado Resistencia mágica Para el Renekton Y Desde hace ya bastante rato Snow Que tiene ese reloj De Zonias Cuidado porque se pueden venir A por Zoro Y gastaba el primer pincho león Ahí está Llegaba el stun Llega la ulti La supresión Por parte de mi madre mía Zoro 0 Puede morir por quinta vez Se tiene que tirar la ulti Está muy tocado La linterna de 3 Esta vez tampoco Kill para Sunny Y cambiamos a Bolling Nukduk que se puede llevar Y se lleva Phantom Yo madre mía La marca de la muerte Que daño hace Otra kill para Nukduk 4-0 el midlaner Y 7-5 El marcador de muerte Nillas y pijamas Que busca esta torre de bot Llega la megabomba de Ziggs Y Esta vez Tampoco Caerá esa torre Pero Puede Que en la siguiente oleada Si lo haga Si El mundo que ya ha vuelto a caer En uno contra uno Así que bueno Lo que decíamos Nadie puede hacerle uno contra uno Ahora mismo a Nukduk Nukduk 4-0-0 292 Minions Minuto 29 Ahora mismo El próximo dragón Que aparecerá Y como podéis ver Será totalmente gratis Para el equipo De Ninjas y pijamas También hace falta comentar Quentin que Ziggs Strikandak Que está haciendo algo bastante inteligente A mi modo de ver Está mandando a Jinx A la línea Entre comillas Más segura A la línea Donde puede farmear De una manera más Tranquila A la línea Que está más alejada De Nukduk Y ahí Pues más o menos Puede Puede intentar Volver A meterse En la partida Y cuidado Y Amin Se encuentra Buena parte Le metió a Goku En el daño De la forma humana Se convierte en araña Llega la Q También Puede llegar el Rapper Finalmente Amin Que parece que Abandona la misión Se llevan El Pinkguard Y En estos momentos Ninja sin pijamas Quizá ahora mismo no Quizá en un minuto tampoco Pero tienen una buena oportunidad De forzar el varón Y entre una cosa Y otra rara Llegamos ya al minuto 30 De partida Si que tienen una ventaja sólida 9k de oro De ventaja Pero aún no han conseguido Esos objetivos que decimos Ni inhibidores Ni varones Y desde luego Hasta que no consigan eso Tick, trick and duck Está en la partida Por supuesto Si Y por cierto Antes estábamos comentando Que quizá el señor Nukduk Nos enseñaba algo Quentin Parece ser que nos va a enseñar algo Más que nada Porque acaba de sacarse de la manga Y otro Rapper Pillar a buena parte Tiene que flashear También es solar flame Aparece en Amin Se pueden venir a por Amin Finalmente puede ser Zoro cero la víctima Zoro cero que puede caer La sexta vez Pero la interna 3 Le da la salvación Mientras El curling de Lucian Que estábamos viendo Y otra vez la marca La muerte de Nukduk Se viene a porfanto Yo le tiro al prender Y se tiraba la ulti Se va hacia delante Otra kill para Nukduk Madre mía Que personaje Y por cierto El Zed No lo hemos comentado Espada de los dioses Para bustear Y aumentar su daño Aún más A eso era exactamente A lo que me refería Con que el señor Nukduk Hoy nos iba a enseñar algo Para los que no conozcáis Ese objeto Lo podemos resumir Yo diría en dos stats Más 45% Velocidad de ataque Y una activa Quenting Que es de locos Que te da aún más 100% Y ahora seguimos con eso Y llega a ver Pichó buena parte Libor de Zer Le mete perfectamente Con esa Que tiraba la ulti De Gis No conecta Rapper Y se puede ser perfecto Finalmente se va sobre Nimer El dash de Freeze Le da la kill Sobre el support Y el kokun de Elise Perdón El gancho de Mitty También aparece Nukduk Aparece solo 0 Snow que se tiraba La dinamita Tiene un prender encima Snow se puede salvar Además tiene el Zonia No debería morir Otro buen gancho de Mitty Sani que se puede escapar O no Se tira la barrera Y esto es una kill Para Freeze Y también puede caer Viz Se tiene que flashear Pero esto es la kill Para Lucian Doble kill Para la de Carri 3-0-2 El señor Freeze Y ninja sin pijamas Que me parece a mi Que va Bueno Ahora mismo no Parecía que iba en camino del varón Pero no Volven a base Si Y la verdad Tal y como está la partida Pues ni les haría falta Hacerse ese varón 14k de distancia Entre ambos equipos Minuto 31 A favor de ninja sin pijamas Una auténtica bestialidad Y lo que estamos diciendo De la espada de los dioses Básicamente Quentin Y cuidado este robo Vamos a ver Se queda Este azul Ha estado cerca Quentin Ha estado cerca Newtube Que ha estado cerca De explotar Pero al final no ha sido así Y lo que estamos comentando Eso sí A la tercera Va la vencida La espada de los dioses Más 45 De velocidad de ataque Quentin Y una de las activas Más locas Que hay en el League of Legends 100% de velocidad de ataque Y 100% de probabilidad De crítico Durante 3 segundos O durante 3 ataques críticos Así que uno de los objetos Más Más locos Y Tal y como está la partida No me extraña en absoluto Que el señor Newtube Que haya apostado por ese objeto Tres veces ha destrozado ya al mundo Y Sencillamente No hay nadie que lo pare Ahora mismo Y No creo que vaya a haber nadie capaz De hacerlo En lo que queda de partida Por otro lado También hace falta comentar Freeze Que no iba A por esas últimas palabras Quentin Parece ser que tenía otros planes Filo infinito para él Y ahí está Ese objeto Para la de Kari Que ni últimas palabras Ni gaitas Vamos a ver que hace Que es el negatrón Tres opciones Velo de la muerte Guardián del ángel O Ese Fajín De mercurio Que luego puede convertir En la cimitarra En condiciones normales Sería un Velo Porque También podría ser un Fajín Pero Lo que quiere buscar quitarse Será su presión de vida Así que Quizá la opción del Fajín De hecho me había gustado A medida que lo pienso Veremos por donde sale La de Kari Y mientras Nukdu Que es el rey de la partida 5-0-1 340 No sé que más tiene Pero quizá Sea el más imparable Y mientras vemos como buena parte Recibe al daño de 0-0 Les dais anda Y le quita la mitad de la vida Serenet Entonces Tiene que dar la vuelta Y Nukdu Que decíamos El rey de la partida Ahora mismo El rey del botlane Metiendo mucha presión Y el cooling de Frisk Que se lo cuela Prácticamente perfecto Y entero a Sani No Así finalmente La mitad de la vida Y ninja sin pijamas Que empieza El varón Nashor Y TikTrikandak Que tienen que reaccionar Si Tienen que andar Andarse a los chicos De ninja sin pijamas Y cuidado Porque hay gancho Sobre el naño Buen macho de midi No es el mejor objetivo Naimer De momento también del varón Quitan ese guard Ninja sin pijamas Que va a dejar el objetivo Si inteligentemente Eso parece Y tiene que andarse Con cuidado Y solo cero Se mete para zonear Se tira también El Stusor Sani Sani Que cae La kill es para buena parte Doble kill No perdón Dos kills para el equipo Ninja sin pijamas Nukdu se tiraba Sobre el novo Efectivamente Tiene que flashear Madre mía Toma crítico Otro crítico más Y se mete la boca del lobo Otra kill para Nukdu Que se puede llevar La doble kill Y así va a ser Doble kill para Nukdu Y con la muerte del mundo Gancho de midi Tanto para el equipo De Ninja sin pijamas Otra kill Esta para Freeze 16-5 de partida Y Rarum Entre unas cosas y otras Esta partida que se va a acabar Si sin más La ventaja es demasiado brutal A favor de Ninja sin pijamas No tienen ni que esperar A tirar otro Otro inhibidor No se porque Nukdu que estaba quedando Ah Ahí si que lo sabemos Quentin Trick, trick and duck Tira su render Y victoria En la primera partida De este mejor de 3 Para Ninjas sin pijamas Tras una demostración De nivel brutal Lo hemos comentado El desastre Empezaba para el equipo De tick, trick and duck En la ball lane Y a partir de ahí Han ido snowboleando Todas las líneas A favor de Ninjas sin pijamas La top lane Empezaba muy bien Para tick, trick and duck Donde conseguían matar A zorrocero dos veces Pero eso no ha sido suficiente Para echar al top laner De Ninjas sin pijamas De la partida Y el gran desastre Ha sido Nukdu que ha sido El némesis De tick, trick and duck El pobre mundo Que ha caído Ante él En el uno contra uno Cuatro veces Y eso lo dice Absolutamente todo Un set Fuera de control Y eso que Zed Ha recibido numerosos cambios Para que esto no pasase Pero el personaje en si Siendo igual En el sentido de que El daño que hace A los tanques Con la marca de la muerte Es brutal Y ya lo vemos Solo cero Nukdu En fin El equipo que avanza Consigue la primera victoria A Mitty también Recordamos que Mitty El support español Y como único Pero que le podemos decir Es que solo cero Parecía a Darien Lo siento mucho Sé que eres fan de Gambit Pero Se encontraba Haciendo split push Había un momento Que iban 7-5 Y Nukdu Perdón Solo cero iba 1-5 Si es verdad Que ha conseguido su objetivo Ha tirado torre Ha evitado que el mundo Farmease Pero ahora de la verdad Que muriera él solo Aún así La partida de Ninjas Se llama muy sólida Victoria Clara Porque en ningún momento Ya no solo peligraba La partida Sino las líneas Decías tú que El ISE No había tenido Mucha participación Normal Si todas las líneas Se van ganando de por sí Porque tienes que buscar No hacía falta intervención Pero bueno Lo importante Nosotros que hacemos Un pequeño alto en el camino Volvemos En 3 minutos y medio Como siempre Primera partida De Ninjas sin pijamas Y Tick Tick Anda que se hace El equipo Ex LCS Y Como si les digo Soy Quentin Me podéis seguir en Arroba Quentin Anda no os vayáis a dormir No os vayáis a dormir